Señor Jesús, en esta ocasión, ¿dónde nos encontramos? Pues nada menos que en el Templo del Corazón de Jesús, aquí en el Santuario de Mexicacán, que es donde ya les estaba platicando, es muy venerado y muy visitado, porque hacia 1788, este era un ranchito nada más, no era un pueblo como lo vemos, pero la señora, una señora que ya ha captado la cámara, una imagen, era muy devota al Corazón de Jesús y pidió un milagro, un milagro, un señor le trajo un corazoncito de Tlaltenango, Zacatecas, y el corazoncito seguramente con mucha, digamos, devoción lo pidió, a grado que su marido quedó impresionado cuando vio el corazón, y de borracho que era el marido, se le quitó lo borracho para siempre y se convirtió en un buen hombre, totalmente, y de ahí inició el primer milagro y la veneración en masa de tanta gente que supo de esto, y naturalmente este lugar se llamaba la labor de Santa Gertrudis, no el santuario, pero después se construyó este templo, el obispo Juan Ruiz de Cabañas, el que hizo el hospicio Cabañas en Guadalajara, un lugar muy precioso, tenía mucha veneración al Corazón de Jesús, y él mandó construir este templo, convirtiéndose en el primer templo en América dedicado al Corazón de Jesús, porque es una devoción que trajo, acuérdense que trajeron los conquistadores, pero luego como que empezó en Francia con Margarita Alacoque, que ya también captó la cámara, por ahí van a ver una imagen, y de ahí se vio una devoción muy fuerte de toda la región, incluso ustedes que nos van a ver en Estados Unidos, hay un libro que dice de las altas Californias venían al santuario de Mesticacán a pagar favores, entonces fue en aquellos entonces, estoy hablando de 1790, en 1800, que la veneración al Corazón de Jesús de parte de casi todo el país, era este el punto, aquí donde estamos, y de ahí la importancia, no solamente en cuestión religiosa, sino también aparece este pueblito, poco a poco pegándose con más casas, y hoy día es un pueblo ya muy estructurado, sus calles de pavimento, sus escuelas y todo aquello, pero además es una finca hermosa, con una arquitectura muy sobria, de cantera, muy típica de aquí, y bueno, lleno con esa pulcritud de que es capaz la gente para tener sus espacios místicos, religiosos, muy bonitos, que queda uno gratamente sorprendido. Todo eso es como para ustedes que visitan pueblos mexicanos, pueblos jaliscienses y pueblos en los altos de Jalisco, venir a Mesticacán es venir a este santuario, porque también ustedes que han probado paletas allá en California, o aquí en México, van a decir, ¿de dónde serán esas paletas? Pues aquí en México hay dos puntos muy relevantes, una es los paleteros de Mesticacán, y otra es los paleteros de Tocumbo. Mesticacán 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 Gracias por ver el video.